Y con mucho sentimiento, Cintia Ordaz Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que te vayas Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Gracias por ver el año Gracias por ver el año Gracias por ver el año